Me has cautivado el alma Mujer con tu hermosura Mi corazón es tuyo Dios para ti lo hizo ¿Qué has hecho con mi vida? Mujer del paraíso ¿Yo qué hago con la vida? Faltándome tu amor El que sufre de amores Es como una locura ¿Cuál fuego que consume? Mi alma dolorida ¿Qué hago con la vida? Mujer, si tú no me amas ¿Yo qué hago con la vida? Faltándome tu amor Sin ti Me embarca la tristeza A veces por quererte Me entrego a la bebida A ver si así se calma Mi alma dolorida ¿Qué has hecho con mi vida? Mujer del paraíso ¿Qué hago con la vida? Faltándome tu amor ¿Qué hago con la vida? Mujer, si tú no me amas ¿Yo qué hago con la vida? Faltándome tu amor Mujer, si tú no me amas Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme Me lo pido Quiereme, abrázame Como si fuera esta noche La última vez Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme Yo sin ti No sé qué hacer ¿Qué sería de mi vida? Sin ti, mujer Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme De alguna manera tú me querrás Y de igual manera te adoraré Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Llévame hasta la locura Quítame esta amargura Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme De eso no tengas duda Que siempre te querré Te quiero, te amo, te extraño, te adoro Lista mujer Pa' República Dominicana Ecuador México Y Colombia también Hasta Caguayacá Que, 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 que Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme Serenata en Quisqueya La Bella Manolito Simón Mister Alesis Lozano Tuyo en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme Pa' que lo bailele Tuya en mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme Que has hecho con mi vida Mujer del paraíso Mi corazón es tuyo Dios así lo hizo Tuyo en mi corazón Quiereme, 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 quiereme Todo tuyo, mami Tuyo Lo digo con orgullo